...a lo de Perenco yo creo que vamos a estar cerca, ¿no? Bien, tenemos la oportunidad también de conversar con el Ministro Manuel Puglá Vidal, Ministro del Ambiente que acompaña en esta comitiva. Ministro, ¿qué opinión sobre este proyecto? Usted está conociendo las instalaciones y este proyecto cuenta con la licencia social, sobre todo porque la comunidad está muy satisfecha con los trabajos que realiza. Sí, bueno, yo creo que es muy bueno para el país tener proyectos que implican incrementar nuestra capacidad de atender lo que es la demanda energética. Porque como ha sido señalado, nosotros somos un país que tiene déficit energético alrededor del tema de los hidrocarburos, producimos 65.000 barriles de un total que debiera superar los 200.000 y en la medida que puedan haber nuevos descubrimientos de petróleo en buena hora, porque eso el país necesita para seguir progresando. Pero lo que es importante es, por otro lado, que es bueno si este petróleo se ubica en función a operaciones que son ambiental y socialmente responsables. En este caso específico sabemos y conocemos que Gran Tierra ha venido desarrollando la exploración en muy buenos términos, no solamente en relación a lo ambiental, sino también a lo social. Ha hecho su sísmica, ha hecho el pozo exploratorio que hemos visto ahora, que ha mostrado que existe hidrocarburo, va a abrir el segundo pozo exploratorio. Y miren ustedes lo interesante que acá la vecindad de Gran Tierra, de este lote 95, es con una reserva nacional, la Reserva Nacional Pacaya-Sanmiria. Y luego vamos a ir con el presidente a la zona de Bretaña justamente a hablar con aquellos que hacen manejo sostenible de los recursos de la Reserva Nacional Pacaya-Sanmiria. Y lo que queremos, con otro lado, es dar un mensaje que en el Perú podemos hacer actividades extractivas y actividades económicas de manera responsable y a su vez conservar. Y que una cosa no excluya a la otra, si hay diálogos, si se conversa, si se logran las sinergias que se requieren justamente para ello. Ministro, también hay un tema que no es ajeno, ¿no? Estamos en un tema de hidrocarburos, pero también sabemos que la minería ilegal perjudica y se necesita este tipo de inversión para contrarrestar esos temas. Sí, efectivamente, el día de hoy han habido titulares respecto de la supuesta prórroga de plazo al 2016, lo que es absoluta y totalmente falso. Y no solamente diría absoluta y totalmente falso, sino tendencioso. Más aún, si alguien lee el decreto supremo, se puede dar cuenta que no hay ninguna prórroga al año 2016. Es una pena que a veces el periodismo se malutilice para dar información equivocada, más aún cuando se ha intentado de explicar y con el decreto supremo queda claro que ello no es correcto. Es interesante, por otro lado, ver que el antiguo presidente ha planteado como que nosotros estamos cediendo cuando la verdad de las cosas es que él aprobó un decreto supremo en el año 2011 que dio plazos hasta el 2016. Su decreto supremo en el año 2011 no tuvo a una sola persona formalizada. Y es más, solo la planteó para el Departamento de Madre de Dios. Nosotros en este gobierno lo estamos trabajando para todo el país. Tenemos a 30.000 en camino a la formalización. Lo trabajamos con un conjunto de medidas y ahora vienen medidas de control de la comercialización del oro, de control de la comercialización de combustibles, de control de insumos químicos como mercurio y otro, interdicción en áreas protegidas y en otras zonas del país. Las evidencias van a dejar claramente establecido que este gobierno tiene una clara intención de luchar decididamente contra la minería ilegal y, en cambio, trabajar con asistencia técnica y apoyando a los que sí quieren formalizarse y que no están en zonas prohibidas. Entonces, ¿cuál es la lectura correcta de la situación de la minería ilegal, ministro? La lectura correcta es que el plazo sigue siendo abril de 2014 con 30.000 mineros que tenemos formalizados que van a continuar las acciones de control y que vamos a escribir un plan de saneamiento para ver el futuro de abril de 2014, pero sin ceder en lo que es la aplicación de la ley conforme se había dictado. Ok, muchas gracias, ministro. Muchas gracias.